La carta de San Pablo es la carta de San Pablo, que es la carta de San Pablo, que es la carta de San Pablo en el Corinto, capítulo 1. La carta de San Pablo es la carta de San Pablo, que 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 es la La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Amén. 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 Segunda Corintios. Capítulo 2. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Capítulo 3 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Valxín! ¡Yin e yanma! ¡Tzing e bilshako! ¡Yukomam Cristo! ¡Yushinchikau! ¡Sigukulan! ¡Satakomam Dios! ¡Dato haktu! ¡Yeun te gantu! ¡Ayechichalniang huneti! ¡Machlan anohalniang! ¡Dato chizhe kovach enan! ¡Hunu zetietu! ¡Yuljetanko chukilang! ¡Valxín! ¡Sunilce chizhe kovach enan! ¡Yahyukomam Dios! ¡Cikolvahingang! ¡Hakomam Agnihipan! ¡Hokan Chechaboyin huni ak trato! ¡Machitahyin huni ley! ¡Tzing e bilkano! ¡Hune iskap trato ti! ¡Chichis ayu y espiritu kumam Dios! ¡Hune isley nahmoises! ¡Tzing e bilkano tu! ¡Chongyito yin kamikal! ¡Hual y espiritu kumam Dios! ¡Ca kokinal machistang bal! ¡Hune isley nahmoises! ¡Tzing e bilkano yin chen chen! ¡Kau a iskakalib iskhe playet yuli! ¡Yushin machayu iskhoji ismukli emnak israel! ¡Ying nahmoises! ¡Yu is tekstoni! ¡Yahayek balgeyei! ¡Yushin nahune ley chong anikamok! ¡Kau shiu kiltayu yaklastet anma! ¡Hakshan pasusin huni iskap trato! ¡Chichis bayu kumam espiritu santo! ¡Ekbalto iskulchanil chuyakla jistotial! ¡Hachalielapno huni chivaltean! ¡Totakau a ismayu yaklas jistotial huni ley! ¡Chong aniku yin kamikal! ¡Hakshan shin! ¡Haben iskulchanil istotial zech! ¡Chong aniku kulal! ¡Zatakomam Dios! ¡Yutobasan kakau a yelapno huni isleinach moises! ¡Yet yalang tutu! ¡Yahabaltinang machayelapno yeyulzat huni shati! ¡Yutokau ekbaliskulchanil! ¡Kau niman yelapno yehune ley! ¡Chan estiempualdu! ¡Hakshamshin huni trato maestika istangbal! ¡Tokau eknasha iskulchanil! ¡Ayko huneti yipo chan maang! ¡Yushin yin sunil chan maang chichaliko chan! ¡Machi chute ang haka yute na moises! ¡Yutoyako na hune kap-ap yengelo sad! ¡Yunghe ma chilep na hirrael! ¡Istangilo ismukli! ¡Une iskagalipko mam! ¡Ayiko yin sad nahtu! ¡Yaha maachis chum ebna ha! ¡Tato hochi tan ilo iskagal hunetu! ¡Yepažu shintinang yehčilne ebna ha istotiko mam dios bai ajayu hunep abel tratom! ¡Hakatotika aiko hunek ap-ap tu yengelo isk nabal ebna ha! ¡Ashin maachis chumulu ebna ha! ¡Tzecala! ¡Yuto maachtochi aalash yohtangelo ebna ha! ¡Tato yehčiulko mam kristom istankan ilo abel tratotu! ¡Yushina yehči yin ebna ha isleinah moizestinang haka tanne haitokon kap-ap yengelo isk nabal ebna ha! ¡Yahayet chaniko ispa anmayulis kakomam kristom kakavil! ¡Yi ilashilohune yengel isk nabal haka kap-ap tu! ¡Yutoa kakomam kristom kakavil espiritu yekomam! ¡Yushin yet aishako yezpiritu komam chin haban shako kčumni tzecaliulium komam dios! ¡Yushin yet aishako yehči yin kakomam kristom kakavil ebna haka ismak satetu yinko satko sunil! ¡Yushin yet aishako kakavil ebna haka kap-ap yengelo isk nabal haka kap-ap yengelo isk nabal haka kap-ap. ¡Yushin yet aishako, makiko soman istotiko maam dios yeb koma ontzoti valsin! ¡Yang esielal jechelansata anma be zata komam dios! Hakdu chuko yenilo jang, tatoune komunil tiang, aiko yin isto olal. Aishion ekang, jalnoko jang, totikuliet kol ba nile, ¡Ai makti machi chum chaluiu! ¡Hato nun tegan maktu chikaito! ¡Yaha yumatchaitu yulian maying istoti komam! ¡Yushienanak yaa avilin une yul satiba enalti! ¡Hanak machi aani, yohtangelo anma, yuge machu yilni! ¡Istegla, iska galhune zoti yetkol vanile! Yet komam cristo, kau aikanu yip! Komam yechel komam dios! Mashtahongan chikhaliko kubaan Valjinto akomam jesucristo chikhaliko khan Ta akomam chaavil Valhangongan shahako kubaan hechechaboh Yuto chitzala hanma an yin komam Hatika komam dios chechni ta chitzechla zahil inal sholk eholo Ha pasokomam aani zahil inal yul hanma yugeho tangenilo iska galib komam dios Hune chitzechla yinsat komam jesucristo Haka unu kalomal ayayituyul hunu chokshi Haktu ye istoti komam dios yin konimanil Yung e sien ilo ispa ta ha istoti komam kau aikanu yip Yinkomam dios chitita Matxxeto khan yei Yushinvashankahoy bilongan yu isiak tahil yakamachong aikayang yul iskab Aitze tietu chihaku yinkukulang yakamachikab kon kukulang yu Yung kaklasan yakamach ekpilong khanohan Yung maklashkangan yakamach makpilo kotangilo khan yin hunel nge Akshan etu walchongtoan ayongetikakohan yul iskab kamikal Yushinhangong tiyan ayongetikakohan yin ismunil komam kristo Haktu chuhi sien ilo ispa ta ha istoti komam yin hunekoniman ilan kambe alieti Yushinhangong tiyan ayongetikakohan yul iskab kamikal Yung echanika nuek inaltet komam Chalyul yum komam dios hakati Shawai tohan yulu wan mahan yushin kin tzotelang Hak tuhe pashukhan hangong tiyan Shahai tohan yul han mahan yin komam dios yushin chong tzotelang Hangong tiyan hotahang taakomam dios Arni itzizbukhan komam jesukristo haavil Hatika komam shin chong arni itzizbukhan Yuto yeton shakomam jesukristo Hun shashin chukong yinito komam iskatan Kau chihale hangun tegan siatakilti Yu iskula loteyin Yebyung e chihal mak chichani iskul chanil iskul komam dios Hashin wal chihal mak chih arni pashukyu chandio saltet komam Hak tu chiu yok ismai komam Yuhun e tu yushin machi kapkon kukulang Vashankalangan ispa shipkon nima ni lang Yahawal khan manshin hunun tzai kiokjin jakto al Zunilal iskul chihilang yul sati bang inalti Yin anechi ektoj Yutochi apnistienpo al aychi laavi Yahawal iskul chanil chakomam ghe chin Ekbal niman yelab noh yebshin machi istangbal Hangun tiang machtah yin unte gantze dietu chihiliko yin Habayayayko konabalan Yuto sunil unte gantze chihiliko yin Yin anechi tangiloj Wal unte gant machi chihiliko yin Ayin etika yin sunil baltiempo Segunda Corintios, Capítulo 5 Huneko niman ilti laan haka hune nitsan Lespachi eta stoh Yahkhohtak ta hai hune nimanile kaukul Wache bilikumam dioz yul satkan Mach an mao wache nge Jebshin machi agen alchitan iloh Yushinayet ayong toko yin Ko niman ilti kau chah gukul Hoche balchi aalas na hune Ko nimanil yetzatkan tu Haune tuji ok shiloko kap Yungemach tila nohon yechon apni Hayet ayong toko yin ko nimanil ti Kau chihak gukul Chihak le nisya tajil Aykhala machi gantil no Machi hoche da tonge chi ila shilohune ko nimanil ti Wal shinto chihoche da chi aalas hunsha ko nimanil ak Hak tushin chitan ilohune ko nimanil kampe alieti Kakko chani hune ko iman ma chistan pal Yuhune ti yushin kong isoache komam dioz Yarni pasukomam komam espiritu santo jet Yuyarni hoche tan elohin kao istinganil Tato chiko cha hunetu Yushin kao sunil baltiempo Chihako hunetu yipo hanma Hoche tak tato et ayong toko Yuhune ko nimanil ti Yuhune ko nimanil ti Machi hoong iso katan komam dioz yun satkan Tine ang machi tuchihilu hunetu Yaha yul palistiempo al Ayong yin hune ko nimanil ti Chihay tu yul hanma Tahak tu yeyi Yushin kao ayko komam dioz yipo hanma Hoche bal Chiko pehkanu hune ko nimanil ti Kat hap niskatan komam Yushin wašanka ayong ikohan Ye ko nimanil ti an Makaa asha eskatan komam Beisatkan Ha tse choche komam dioz Ha ayko yinko kulan Kovaache an Yung es tzala komam hiin an Kauko sunil Chion ok sata komam Jesu kristo yul iskapil Yung eko chani ispah Yung tzeta chiko vaache hunu nong Yet ayongi ko yul sati bangkinan ti Takul makaish chokal Hoache Walong tiang Hatet komam dioz Ha a vil paichong shivan Yushin ayko yinko kulan Hal niang tet anma Tahchako ispahyulisab komam dioz Kau ohta bil kopay balang yu komam Hakkespastu Hantam sakal Ta ayohta pasu kopay balang Machlangan o hal niang tato Kau kulan yule sati Walshin Hoche balang tato Kau kulan yule sati Kau kulan yule sati Kau kulan yule sati Kau kulan yule sati Kha k properties M corners Ohhh Kau kulan yule sati M autor Kau kulan yule sati Badang kin Stati Kau kulan yule sati Kau kulan yule sati Kau kulan yule sati Kau TER La Iglesia de Jesucristo 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 Segunda Corintios La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo